hola 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 si te escucho amigo el doc ya jugó a este juego para la thompson y para la python tenemos que ir a farmear chatarra, piedra, metal, todo porque tenemos que armar posta tenemos que mejorar la base porque literalmente con unas paredes y cuatro nos hacen el orto resorte amigo, esto es el resorte? muelle metal, si un resorte cada uno es una python gente 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 no pero tienen esa, no hay que salir de acá ay le pedí dos pero no lo maté, que paja perdimos el resorte en cámara lenta, tu me pediste un lanzo y te lo diste la cuenta, que esta noche te tienta, yo se que te tienta na 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 na, te pediste un pernet de 70 a 30, esta noche te tienta entraste recién? si entramos los dos a la vez amigos nos despertamos todos juntos no para flaco, para hay que hacer la mesa de coso nivel 2 si de que pri? vos decile que si no hay ni agua pri, que mesa queres hacer? no hay ni agua, estamos tomando agua de un tacho, este quiere hacer la mesa muchachooo hey duende uyy se vino el reclamo que aprendiste con la chatarra, algún arma? Aprendí. La Thompson está prendida, la Python está prendida y la jeringa está prendida. Sí, pero quiero craftear la Warwench level 2. Ah, la reemplazaste. Ya está crafteada. Vamos a buscar cosas. Yo quería unas piedras y eso porque tenemos que mojar la base también. ¿Querés? Vamos. Vamos, Robert, vamos nosotros. ¿Vecinos? ¿Qué pasa? No me maté, no me maté, no me maté. ¿Qué pasa? ¿Tenéis un cartel aquí? No. O sea, si tengo... ¿No tenéis un cartel? No sé qué. Ah, sí, tenía, tenía. Es que estaban antes pegando una paliza a unos. Les estaban pegando... ¡Mátala! ¡Mátala! No, coño, que no, por favor. Ah, vale, vale. Nada. ¿La mato, chicos o no la mato? Hay gente en el lomo, ¿no? No, por favor, no me matéis, por favor. A cada persona que se acerca, ¡mátala! No, soy muy joven, tengo familia, tengo amigos, por favor. Dame un segundito que tengo que preguntar algo adentro, así que ataca un segundo. Chicos, ¿la mato o no la mato? ¿Qué hago? Bala, 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 bala. Bala, bala, bala. Bala en la seca. Ah, mirá, te digo, los pibes decidimos que... ¿La mataron, bota? Sí. ¿Mataron? Ah, se calientan, boludo. Me quiero que la mate. No, garganta, nada. Estás pasada, conchido. Hola, Rodrigo Reis. Hermano, Gonzalo, Gonzalo. Maté a un mule que traje un montón de cosas, Gil, ¿eh? Viejo, sidoso, hijo de mil, puta. Epa, epa. Te lo nace, perdón. No, que estoy full vida. No me molestés, ¿eh? No me molestés. No, no, jamás, jamás. La primera vez que estuve bien comido, bien bebido. No, no ves que son unos hijos de remil, puta. ¿Por qué no respetan las líneas de las cosas? Manga de pelotudos de mierda. ¿Qué fue el que puso el waterhook acá? La re concha de su madre. No ven que, tipo, hay un ítem en cada línea. Hay un ítem en cada línea. Repeten la línea. Pelotudo. What the fuck? Llegar a casa, ¿eh? Sí, buen día. Está re enojado. Vení de laburar y te tenés que cometer quilombo familiar, Carlos. O sea, ahora tenés que comer un balazo a ese nene, ¿eh? Sí, sí, está medio... Está medio bocón, me parece que hay que ponerle media. Sí, hay que ponerle un balazo, me parece. Yo pensé que ya le había puesto los puntos cuando me pegó un ecopetazo de atrás y me di vuelta y lo maté. Pero se ve que todavía no... No, no aprendí más. No aprendí la lección, boludo. Pará, ¿qué buscás en específico? Y tipo unas piedras, ¿viste? Ya sé que es para el otro lado, pero, ¿viste? El otro lado me da un poco de caso, pero esta es una... Como pasear tú de noche, ¿no? Sí, como para rescatar cosas, para no estar en la base ahí a fecar el pedo y escuchar la spring cagándonos a pedo nosotros, boludo. Sí, de noche, de noche, tipo... Es como irnos un rato de casa porque papá nos caga palo. Sí, papá... Y no queremos... Papá está je... Papá últimamente está re je, boludo. Entonces, prefiero ir a una vuelta, no en los carros. Papá llega a casa últimamente, llega a casa, se clava la botella de wiki y no quiere ni sentir la realidad. Nosotros no tenemos que bancar la consecuencia, boludo. Uy, mirá esto. Vamos a fumar un cohete, acá con hilo. Buena, que fuerte. Me acabaste el pelo, gato. Vamos a nadar re loco. Tío re loco. Me ha cazado un par de pecados. Tío re loco. Uy, guarda, amigo. Amigo, guarda. Uy, qué ferido, loco. Prendeme la luz, prendeme la luz que recate el morfi para la noche para hacer un re sushi. Prendeme la luz. Van a pensar que estamos disparando a la gente. Le pego a alguno, fíjate. A ver. Va a venir el spring, boludo. Escuchame, va a venir el papá. Va a venir el spring y va a decir. Ey, no gasten balas, no se lo digo más. Estuve trabajando todo el día para hacer polvada para que se gasten las balas con mocinada disparando aleatoriamente al aire y al agua. No tiene sentido lo que están haciendo. Mejor me hacen hacer el equipo. Y hoy le vamos a meter un balazo en la trompa. Toma, le digo que voy a cambiar los códigos a las puertas. Voy a pelar la recortada esa. Voy a romper la trucha, amigo. Amigo, estoy terminando de ordenar todo esto. Esto está increíble. Pero para, boludo, ya se están yendo y ni siquiera agarramos chatarra. ¿Por qué se va solo a la estación? Gente en la estación. Pero claro, pero está solo. Es bueno, amigo, tranga. Yo voy con los pibes. Vení, vení. ¡Refuerzo en la estación de servicio! ¡Ya! ¡En camino! No, mataron a Robert. Sí. ¿Dónde está corriendo para estos nudos? Nos hacemos concha, ¿eh? ¿Dónde lo están corriendo para ese lado? Le puse una. ¡Oh, me está tirando! ¡Ah, va! ¿De dónde? ¿De dónde? Creo que de 130, de 150. De 130. Nah, pero ahí yo no voy a matar a nadie, amigo. Amigo, está re picado esto. No, igual es impresionante lo que trocan estos nenes, ¿eh? Che, ¿cómo pegan tanto de lejos, boludo? Tienen la semiautomática, amigo. No sé, tenemos un carajo. Eh, guarda con esto, loco, que siempre campean la estación, amigo. ¿Ganamos? No, no, no pasó nada. No, no, no nos mataron. A vos solo te mataron. Amigo, estamos bien, Iván. No perdimos nada, ¿eh? Eh, acá hay un... No. Vamos a reciclar. Vamos. ¡Puerta, puerta, puertita, 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 puertita! ¡Atención, puero, puerta! ¡A mí me tiran! ¡De tan lejos! Pero qué fe se tienen, pa. Estamos bien, estamos bien. Me matan. No, no te matan. ¡Ole! Vamos, 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 vamos. ¡Ah, boludo! Cuidado, están re picados. Están re duros, son mil. Son cinco con rifle, boludo. Sí, sí. Son cinco con rifle. Eh, qué... Estos se quedaron, boludo. A los que les gusta tirarse, ¿eh? No, 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 no cuesta nada, amigo. Literalmente es el semi-automatic body, no más. Lo único que nos falta son metal spring y con eso... Mirá como corre, mirá como corre, mirá como corre, mirá el mapa. Hay que ir a lootear, amigo. Hay que ir a una escapadita a la nieve a pegar unos items, pero... Al primero, un toque de chatarra y eso, y tenemos arma todo y estamos de nuevo para dar pelea, ¿ok? ¡Sinueles, sinueles, va puerta! Eh, volvamos que puedo hacer otro rifle más, agarro un metal spring. Dale. ¡Uh, uh, gol! Vamos. Vamos huraleando así un rifle cada uno y después, listo, a ese lo matamos. Vamos, vamos, vamos. Acá, al 3-30, al 3-30, al 3-30, al 3-30. ¡Adelante, adelante! Estaban matando animales. ¡Uh, el resort de goda! ¡Uh, tenía cuatro metal spring, boludo! ¿Quién falta sin rifle? Yo no tengo, yo no tengo. Toma, yo te doy el rifle a vos. Toma, toma. No, Robert, usalo si querés, eh. Yo no veo un carajo igual. Ok, ¿tienen balas? Eh, yo tengo más pares. Los que tengan balas, venga, estuve crafteando. Ah, si no me agarro la pistola más grande, si no. Pero voy con pistola, yo. Ni hablar, pará. De último, me dejan el revolver si ustedes van a estar con las automaticas, ¿no? Chico, ahí en la casa, chico, yo dejé el revolver ahí. No, si, ah, al lado de la de armas, ahí dejé balas. Ok. Eh, para mí deberíamos ir al domo, boludo. Aprovechando que recién se hace de día. Vamos. Vamos a hacer la granada loot en el domo. Vamos, vamos. Uh, el duende está matando gente, eh. Se pico. El duende juega bien, boludo. Trae a matar al instaster un poquito, eh. Después vamos, seguramente el tapa de la estación. ¡Olé! ¡Olé! Eh, ¿los barriles están looteados los de abajo? ¡Lo vio! ¡What the fuck? No, no, amigo, no, no. ¡Guijason! Amigo, mirá, mirá, mirá. ¡God! ¡¡What the fuck?! Me iba a alta guerra. ¿Qué onda? Ahí viene el avión, eh? ¡Amigo! ¡No tiró una Thompson también! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que necesitar esto Dejo abierto, ¿no? ¿Qué agarro? ¿La Thompson? ¿O cuál? No, 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 el rifle, rifle Vamos a reciclar y a boca comida Y después vamos a por materiales Estamos yendo a... Estamos yendo a picar, Goncho Vamos Parece otro juego, boludo, de noche con la linterna Estamos jugando al... Uno de terror Guarda que nos ven de lejos con la linterna igual Sí, sí, hay que apagar, hay que apagar Es para la izquierda, eh Qué piola que está esto, boludo, de noche con las linterna y las armas, amigo Está buenísimo, boludo No, no, no No, no, no Ah, miada Bueno, mandemos a cocinar todo el metal Dejaron la puerta abierta, hijos de mil Che, en el domo estaban haciendo pija Vamos Y dale, boludo, yo iría Bueno, dale, vamos Ah, mató uno de sprint Eh, ¿se dan los pibardos? No, es para mí lo que hay en el lomo, aunque sea God, eso, ¿no? Uh, mira, esto tiene una banda de cosas ¿Qué es Night Vision? Ah, no sabía, boludo Pensé que era cualquier otra cosa, boludo Eh, puerta Eh, amigo, luteé las gafas nocturnas, boludo Uh, God Las debería aprender Aprenderlas Yo aprendí la mira esta A ver cuando sale Eso es para nosotros, ¿no? Eso que es Permiso, permiso No, carré, ¿qué haces? No, es un fisura Es un fisura No, es un boludo No, no, no lo puedo creer Ah, acá está, acá está Uy, ¿y eso? No sé, amigo Pero espero que sea amigo Amigo, estamos también Vamos que no estamos ¿Qué hacen, bro? ¿Cómo pericudían esto, muchacho? Che, ¿alguien agarró basura a Tech Trash? ¿Y la uso para algo? No, espero que no la haya No sé, por ahí los pibes están afuera Mirá esa, la Holosick A ver Ah, God, boludo Estoy haciendo light No sé qué por un gallo, eh Eh, ya tengo los codelogs Y vos Ponéselo a los portones, esto Este de acá falta Este de acá Claro, no se había visto Y después pongo unos pares más Ahora sí ¿Qué haces? ¿A qué le tirás? ¡Hay un auto, hay un auto! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Todos salgan, salgan! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Arriba o abajo, gordo? Abajo ¿Murió? ¿Murió? No sé No sé Yo la tenía No, no, no ¿Qué son por ahí acá, boludo? ¿Me lootearon ellos? ¿Muerto? 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 Hay mon de flor ¡Paco, paco, paco! ¡Paco, paco, paco! ¿Ves muy clean con eso? No, muy clean pero si ves y se pija básicamente Uh, acá encontré otra Nice Creo que lo tengo yo Mira, viene todo abierto ¿Alguien quiere venir al casino conmigo ahora? Bueno Mira, voy a apostar 23 al 20 Me gira en una manguito, chico Un manguito para apostar algo, por favor Un manguito Gracias, loco ¿Vos, capo? ¿Nada? Laburalo Buenas muchachos, buenos días Vengo a perder todo Vamos al 5 nomás No salió el 5, gordo, ¿qué decís? No salió el 5 3 y 5 No salió el 5, es esta poronga Me quiero morir Siempre sale 1, chicos Perdí todo porque me salió 8 veces 1 ¿Qué pusiste, qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Al 1 y al 3, estoy confiado en mi cal Estoy confiado en mi puesta Muy bien, muchachos, muy bien En la cal del pibón Le di al amarillo Le di al amarillo yo No, vos confiá, vos confiá ¡Vamos! 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 ¡Bien, con! ¡Bien! Tienes que ir al in Tienes que ir al in Ladies and gentlemen, please make your bets Thank you very much Right now, bets are closing Please We're gonna steal the blue boy when we're out We got 20, oh my god Oh my god Oh my god, I'm sorry ¿Cómo vení, loquito? ¿Vení bien? ¿Cómo vení? No, perdí, perdí esa Perdí esa Perdiste la puta madre ¿Te peló? Me peló, amigo ¿Se puede nadar por acá o no da? Amigo, pasaron 6 horas y media de juego Más o menos Y literalmente estoy ready para seguir jugando No, mataron a carrer Sí, sí, es mi momento Tengo que partirme a uno No, me voy a meter a la cabeza No, me voy a meter a la cabeza Pero amigo, no, no, es que es increíble Como no hay full autigo, boludo Chao, cagamos Chao, cagamos, amigo Concha de madre, boludo Le tiro un toscaso, amigo Le tiro un toscaso Corrate que le tiro un toscaso Tengo un arma, tengo un arma Estamos perdiendo en todas, boludo Nah, pero estamos yendo de a uno Estamos yendo de a uno Listo, boludo Ya me crafteé un kit de cero Picado Cabeza arriba, equipo Vamos Yo recuperé una grandota Me hice una Thompson Y estoy para ir a farmear Tech Trash Y hice un par de armaduras acá de sobra Sí, sí, amigo Vamos, vamos Sí, vamos, vamos Ah, se mandaron aquellos dos Se mandaron de una, boludo Bueno, es Prince Viene la revancha Acá Hay que mandarse Hay que mandarse con gana Chao, allí hay un bot Esperá, ¿vamos a tirar los bots? ¿O vamos a ir a buscar pelea? Allá hay bot, allí hay dos O sea, hay que... Allá hay que... Allá hay que... Allá hay que... O la carga... Ah, bueno, está en buen loot igual Es enfermo Che, no dan mal loot igual, eh Ahí le puse el tío No sé cómo es para... Ahí va Ok Looteamos la de acá adelante ¡Choférrr! Es increíble, no pegan nada mis balas Paralo amigo, paralo Che, me estoy quedando sin balas grandes ¿Tienen una pistola o algo así? Eh, tengo una ballesta Che, ¿tienen balas grandes o una pistola? Eh, creo que por acá Pues yo no tengo ¿Me pueden girar unas balitas? Porque tengo tres nomás Y si ahora sabemos capaz que se pica Gracias No, igual que mal que están No veo donde hay un chaval Atrás Oh, qué cagada, boludo Es que para mí trolleamos, boludo Trolleamos una banda Sí, amigo, es que yo le dije También nos podrían haber O sea Amigo, no había que subir Yo no sé por qué tipo Le dispararon a los bots Ni dispararle a los bots Es que amigo, literalmente Y también nos podría haber dicho por boys, boludo Lo de la gente Yo hasta que me di cuenta ya me mataron Qué cosa Qué complicado Que tipo dijo que había gente por el chat Era muy al pedo Era muy al pedo subir Porque no sabíamos que había, básicamente O sea, no sé para qué subimos Si estábamos looteando Y para volver Algo para comer tienen Es cerca, es cerca ¿Cómo va a ser? Voy a detrás Guarda, guarda, guarda Ahí está, lo vi en N N por ahí No sé dónde Me podés levantar igual El arma No, me digas Cayó abajo, amigo Creo que cayó abajo el arma Quiero morir ¿Eh? Está en la base En la base, en la base No, no Es que dejaron el La dejaron la Está adentro de la base Está adentro de la base Ojo Ojo, está adentro de la base Sí, sí, amigo Me agarraron saliendo ¿Qué hace abajo de la casa, pan? No, igual es una locura, boludo Por favor Nada, amigo Es increíble Que haya gente adentro de la base, amigo Post Es increíble, boludo Tipo, te dan ganas de cagar Te ha piñado, boludo Looteo, amigo ¿Dónde está? Adentro de la base, amigo ¿Está adentro, amigo? Sí, sí Está adentro No, amigo Pero es buenardo El hijo de puta ¿No importa? No importa No importa Quita camas Ah, igual, no sé Debe estar fugida Por eso Amigo, bro ¿Qué es eso? Yuki, rompete un arma, por favor Me va a traer una pistolita Igual, no, no Recuperamos más No sé que vamos a asegurar Nada, no Voy, se muero La agarrás vos Se morí Es que estamos al horno, amigo Es que hay dos personas Cojan, cojan Voy a coger otra pistola, eh Pa' ustedes Gracias, Shuki Después te damos algo así Recuperamos Vale, besitos Que vayan bien Vine a negociar Eh, ¿qué querés? Él es... Él es... Hola, buenas tardes ¿Qué onda? Hola No tengo ni verga No me mates No, ya está Igual Yo tampoco Porque me estás robando la casa Hijo de puta Pero yo no soy, güey Yo no me vas a ir a acompañar Dejadme matar Yo soy la... Yo soy la cámara Que no hace nada Secuéstrenme, secuéstrenme ¿Traen armas? ¿Traen armas? Che, loco Tenemos alguien No, no, no Mirá, ese es el trato Tenemos a... No, pará, pará Pará con mi puerta Pará con mi puerta ¿Sabés lo que me costó, boludo? La puerta, pará Escucha, me voy a llevar tantito azufre Cositas Me voy a llevar poquitas cosas Y ya se meten ustedes Nos salimos nosotros Abro Y... 5000 bits Salí vos de... Ah, bueno, pará, luego Y... 5000 bits De sprint Qué flaco Pará Chupame la verga Ok Ya pueden salir, eh No, ya me voy Che, me dejan unas cosas igual Ah, qué nombre se salió al revés No disparen, no disparen, no disparen No disparen, no disparen No disparen, no disparen No disparen, no disparen Ok, déjalo cerrar Quiero ver cómo nos quedó esto ¿Te gusta? Oh, amigo, pero pará Pero mirá Me dejaste en bola, hermanito Pero me dejaste en culo, hermano Ah, ¿podemos agarrar cosas? Estaría bueno que no, viste Amigo, yo soy nuevo con esto de ridear Me voy a llevar Me voy a llevar Me voy a llevar Mil de piedra, mil de piedra Tené corazón Me llevo mil de piedra Abreme, sprint Te abro, te abro Eh, ojo que te están disparando al domingo, maestro Ese no era yo, eh, gorda Atrás Ah, era duende Recuperé el revólver, amigo No, no Dejó a trolear en una banda, boludo Literalmente me maté a tres de su equipo por afuera Y dejaron entrar a uno, amigo Sí, sí Ya sé, amigo Estoy en la misma que vos, eh O sea, hay uno que entró acá Mirá lo que sé esto Mirá lo que sé Es que, amigo Eso O alguno de los dos viejos fue seguramente Sí Todo desesperado Abren todas las puertas Sí, sí Igual nos quedaron unas piedras, Ivo Ojo Amigo, no importa Hay que poner el metal Se llevaron todo ahí Estoy listo para hacer la recuperación de esto Yo me la banco Te la vangajo ya Estoy cocinando metal Loco Se saca adelante esto, eh Vamos Dispare Listo, chico Las pelotas, boludo ¿Qué sirve disparar con una pistolita? Vamos, pero todo Muchacho No, nego Está loco Yo no tengo ganas de romper la pija, duende Entraron a la base Por la culpa de algún boludo Bueno, el armario ya está listo Por lo menos Va a estar protegido un rato Vamos, loco ¿Quién va a asumir la culpa De haber dejado entrar el intruso? Estoy esperando Fue mi culpa, amigo Con las tres puertas abiertas No, no, boludo Porque el cheque me dijo Levantame Y salí Y me escompetió la cabeza, boludo Tengo esto para repartir un poquito Uno Y dos Amigo, estamos re para recuperarnos, eh Bueno Yo me voy a conectar, muchacho Si quieren reparar un toque Realmente así Yo creo que aguanta la base hasta mañana Yo me voy a quedar farmeando para los pibes, loco Porque si no No vamos a jugar más Yo me voy a poner el equipo al hombre Bueno, bueno ¿Vos te quedás, duende? No, ni pedo Me voy a dormir No Robert, vos te quedás compañero al concho Me quedás, me quedás con concho Yo me voy a quedar sacando el equipo adelante Eh, Robert, si querés ir a andar, eh Ni cama, hermano Yo voy a Yo voy a tipo ir a farmear sin parar como un bot Realmente, no quiero Porque si no, no vamos a entrar nunca más, boludo Pará, porque ahora Si nos quedamos solos Voy a entender un poquitito más ¿Qué hay que farmear? Tengo que aprender las cosas, boludo No puedo craftear balas, nada Yo estoy medio en la misma, amigo Vamos, amor Ya está Espera, que remisa el server en 5 min Voy a talar árboles acá cerca, boludo O sea, yo creo que con 3 horas más Vamos acá adelante Bueno, voy a farmear, gordo Uy, cuchillazo Vamos Uh, semi-automatic body God Uy, bien, bien, bien Ok, con eso puedo hacer Voy a dejarlos en casa Porque son re importantes, boludo Con eso puedo hacer dos de los Con eso puedo ir a farmear Para mí es clave Si no me rompe las pelotas a nadie Vamos Estamos en casa, loco Estamos en casa, loco Hola ¿Alguien por aquí? ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Yuki? ¿Yuki? Sí, me rehidieron todo Ahí salimos, Yuki No te puedo creer ¿Y cómo les va a ustedes? Estamos en la misma No, nos robaron todo también, Yuki Estamos tratando de empezar de nuevo Sé lo que sienten Pero por lo menos A ver, yo sabía que me iban a reitear a mí alguna vez Toma Pero dije Si me van a reitear Que me reiteen Pero que gasten Te dejo un arma también Que vos nos hayas dado No, no, me la van a Sí, sí, sí Me la van a llevar Cójala Bueno, pero tenela Tenela, guardala Aunque sea Pero tenela por si Para cazar un ave A un algo No sé Gracias Nada Se los agradezco mucho No pasa nada Ya van a pagar Yuki, tranquila Saben con quién se metieron Estos hijos de puta ¿Te acuerdas? ¿Hiciste bala? Estoy en eso No ¿Y ese? Ay, perdón, perdón, perdón De una, de una Operativo recicle Reciclaje Volvemos Y nos tuneamos para ir al subte Ya tengo lo que necesitamos Para hacer una banda de vendas ¿Estás ready? La operación está saliendo exitosamente Está entrando sprint, creo ¿Cómo lo manejamos ahí, boludo? Ahí vos lo tengo, lo tengo ¿Cómo me lo chamusho? No, no puse todo Porque soy un gonka Estoy Uh, god, god, god Bueno, ¿vamos? ¿Vamos a lootear? Sí, ahí viene, Robert Yo tengo 6 Lo bueno es que, tipo Literalmente farmeamos un par de cosas Y yo tengo todos los crafteos aprendidos ya De la armor y todo eso Yo también, yo estoy todo, todo lo yo Así que, hago Listo Ya fue, ya fue Si no, me lo hago por dentro Amigo, oficina Amigo, ya acá nomás Picaron esto Esto significa igual que no No está looteado O sea, está bueno Uh, que buen flick Que buen flick Cuerné los cuerpos Así hacemos una onda de vendas Dale Todo esto se lootea Sí, sí Sin bala de pistolita ya, boludo Y yo casi, eh No traje todas Soy un pelotudo, gordo Vos me las hiciste Llegamos, llegamos igual Bueno, sí, vamos Sí, vamos caminando ¿Volvemos? Tenemos que acercarnos Viste que nos pegan tanto, boludo No, nos pegan tanto Vamos a hacer ir por la orilla a casa, eh Vamos a ir por la orilla a casa, vamos a casa Yo tengo 200 de scrap Sí, vamos a casa Cagados por la orilla, ok Bueno, gente, va a puerta, eh Uy, es muy troll no tener La puerta Con skin, boludo Tomá Che, ¿no da para ir una escapadita a reciclar? Y yo haría eso De hecho, iría con Iría con la visión nocturna, boludo Sí, estamos cagados Che, ¿puede ser que se me bugue la vida? Puede ser Amigo, pasamelo vivo Que vuelvo a la casa yo Bueno, puertas, señores, señores Pero, vamos a minar, nomás Es más, vamos ya, amigo Vamos ya Sí, sí, vamos Ya estamos lagando de más Es verdad Banco Vamos ya Uy, sí La ruta de las piedras Ay, vi cómo se divertía el spring con esto Y ahora soy yo el que se divierte, mirá Puerta Bueno, amigo, me voy a la pija Dale, amigo, nos vemos Mañana le metemos Avisame Sí, no sé a qué hora voy a estar Si es que voy a estar, boludo Nada, tengo raja No vengo Chao, amigo Chao, chau Chao, guachos Gracias por acompañar Ay, hemos recuperado, loco Hemos recuperado el equipo Chaval, que hemos recuperado el equipo, eh Vamos, vamos, vamos ¡Nepasito!